Prendí otro curo y todo el humo vino pa' mi cara Clavado pensando donde voy a conseguir varas Envillosos hablan de mi y ninguno me encara Yo quiero que a mis hijos también alocinen vainas caras Yo quiero conseguir money No tengo mente pa' nadie, solo para el money Mi gente trabaja lunes a lunes 7, 5 Es tanto el estrés que el suelo resta 5 Y le pregunta a Dios por qué tanta pobreza No tiene palpa y no hay ni arroz en su mesa Porque todo empeora por más que ellos le rezan Restar con el vecino pa' mañana es un chambre Yo no sé qué hacer y mis hijos tienen hambre Youngster va a correr sangre Y el que te ocupa respirar Tiene en el cuello una soga Como me dijo KBP voy a ser rico Aunque tenga que vender drogas Porque si nada tienes nada vales Seguí esperando mis gobiernos desde Caled Nega no quiero ser rich Aunque tenga que vender drogas Drogas One time for me hustle last Two time for the struggle last Three time pa' mi gente del ghetto Chicas La gente escucha Roja el gas Y creen que todo es hermoso Los males tienen a preso Hay varios peligrosos Aunque no la debas Le recomiendo un trozo Una pelea de gallos Tiros contra vos Una gente se alegra Cuando baja este avión pelado y sin billete Y el presidente no es suficientemente inteligente Venga al ghetto y mire como vive esa gente Que confía en usted y ni siquiera le pone en mente Ellos quieren verme fuck up Detrás de barro te es la copa Pero un león es un león donde sea Un león es un león donde sea Un león es un león donde sea Un león que te ocupa respirar Tiene en el cuello una soga Como me dijo KBP voy a ser rico Aunque tenga que vender drogas Porque si nada tienes nada vales Seguí esperando que el gobierno te decale Nega yo quiero ser rich Hoy tengo que vender drogas Yo tuve un sueño anoche Que tiene un tren lleno de money Lo gasté todo conmigo mismo Fue lo que era Que les agarra cualquiera Yo tuve un sueño anoche Que tiene un tren lleno de money Lo gasté todo conmigo mismo Yeah Todo el mundo quiere dinero Y nadie quiere trabajar duro realmente Si Macoy Shout out pa' las brisas De las Toda canción pa' mi gente del gueto Pa' mi gente que se levanta Diario Sin arrugada De siete a cinco Tengo pa' las muellas Hustle Chugle Letra Music Romelito Kempro Prendí otro puro Y todo el humo vino pa' mi cara Clavado pensando donde voy a conseguir varas Envillosos hablan de mi Y ninguno me encara Yo quiero que mis hijos también Alocinen vainas caras Yo quiero conseguir money No tengo mente pa' nadie Solo pa' el money Ey Mi gente trabaja lunes a lunes Siete a cinco Están con estrés que al suelo Rasta cinco Y le pregunta a Dios ¿Por qué tanta pobreza? No tiene pal pan Y no hay ni arroz en su mesa Porque todo empeora Por más que ellos le rezan Yeah Yeah Prestar con el vecino Pa' mañana es un chambre Yo no sé qué hacer Mis hijos tienen hambre Y hansta Pa' correr sangre Uy Alguien tocó pa' respirar Tiene en el cuello una soga Ey Como me dijo que mi vivo ya soy rico Aunque tenga que vender drogas Ey Porque si nada tienes Nada vales Seguí esperando que el gobierno te decale Nega no quiero ser rich Ey Aunque tengo que vender drogas Drogas Ey One time for me hustle us Ey Two time for the struggle us Ey Tiene en el cuello una soga